Autoridades de la empresa continúan con la jornada de inspección por todo el territorio nacional. En esta ocasión se trasladaron al estado Amazonas, donde realizaron una asamblea con los trabajadores e inspeccionaron la central telefónica Puerto Ayacucho. Contacto Cante Velos acompañó en este recorrido para mostrarte parte de esta visita. Durante la asamblea con la fuerza azul de Cante V, el presidente de la empresa, Mayor General Jesús Aldana, dio alineamientos en cuanto al Plan Cante V Comunal, la importancia de promover en los usuarios el uso de los canales virtuales de atención y la próxima inclusión de este estado al proyecto JIPO. También se dio a conocer que la empresa estudia la factibilidad para desarrollar el proyecto ABA Wi-Fi en la estación repetidora Cerro Cloeco, con el cual se estima beneficiar aproximadamente a 1.000 usuarios de Puerto Ayacucho. Además, informó que durante el primer semestre del año han sido atendidas más de 3.400 incidencias en Amazonas. Asimismo, señaló que 41 centros educativos disponen de telefonía e internet gracias al proyecto de conectividad para las escuelas. De igual manera, se han recuperado 28 sectores que se encontraban afectados por hurto de cables. Asimismo, el presidente de Cante V articuló con representantes de la SODI y los organismos de seguridad de la región para fortalecer las acciones de resguardo y protección de las redes de telecomunicaciones debido a los casos recurrentes de hurto y vandalismo contra las redes de transmisión. Finalmente, el presidente de la empresa sostuvo una reunión con el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, con el objetivo de articular esfuerzos para potenciar las telecomunicaciones en la entidad. En Cante V estamos cambiando.